El salvaje río ¿Para qué los busco? No va a venir. Siempre cancela todo. Ay, por favor, algo debió surgir. Las otras veces... Mamá, tengo dolor de estómago en la boca. Oh, Dios. ¿De veras? No es cierto. Finge que está enferma para que no la dejemos. Oh, Ro, espera. Agüila, es solo por unos días. Sí, unos días con tus abuelos. ¡Oh, mamá! El salvaje o no quiso mis diseños. No sé por qué. Tal vez no eran buenos, pero le darán el proyecto a Parker. Bueno, pues, deja que Parker lo haga. Se supone que es su trabajo. Vaya, que Parker lo haga. Maggie, quítate de ahí. No te trato como un bebé. Te trato como un tonto. Pero es lo mismo. Oh, mamá. Déjame verte. Oh, Dios, qué alegría verte. Qué gusto verte, abuela. Díselo a señas, amigo. Hola, abuelo. Déjame tomar esa. ¿Rourke? Sí. Cariño, cómprame un mapa y trae los permisos. ¿Quieres? Muy bien. El guardabosques dijo que usted debía darme los permisos y creí que con esto bastaba. Esto solo confirma tu reservación. Aquí tienes tus tres permisos. Si un guardabosques pregunta, muéstraselos. ¿Puedo comprar los equipos de primeros auxilios? Claro. Se los dejo en 50 dólares porque a uno le falta algodón. Alguien se clavó un anzuelo en la oreja. Gracias. Nos veremos, señora. Ah, sí. ¡Vamos, Wade! ¡Se hace tarde! Preferiría ir con ustedes. Bien. Ven, Rourke, para que no te dé el sol. ¡Tómalo! No me estés pisando. Van a tardar un poco con ese remando. Pero el que va atrás sabe de esto. Frank era guía en el Colorado. ¡Un amor remos! ¡Ahí está papá! ¡Papi! Una mosca así. Ajá. Ahí va. Correcto. Noticia de última hora. El auto que fue usado en el robo de la subasta de ganado en el condado Flathead el domingo fue abandonado en un camino cerca de la frontera con Canadá. Bien, aunque hace calor, no me quejo. ¿Cómo les va? Ah, no tan mal. He estado tratando de alcanzarlos desde que supe que estaban en el río, pero ¿me dijeron que solo eran tres?